El testigo clave contra Chiquita Brands, alias Jorge 40, le incumplió 11 citas a los fiscales de Justicia y Paz que viajaron para recibir su testimonio y junto con alias Macaco perdió los beneficios de esta ley. Durante 11 oportunidades, fiscales de Justicia y Paz viajaron a Estados Unidos para que Jorge 40 declarara con relación a las 333 masacres cometidas por el Bloque Norte y el desplazamiento de campesinos de Cesar Zucris Magdalena, pero no se presentó a las audiencias. Se previó toda la logística necesaria, tanto en Estados Unidos como en Colombia, para que compareciera en reiteradas ocasiones. No acudió al llamado y como consecuencia de ello, ya la Fiscalía tomó una decisión de solicitar su exclusión del proceso de Justicia y Paz. La Fiscalía rastrea, con información aportada por las víctimas de despoja de tierras por parte del Bloque Norte, los bienes que Jorge 40 dejó en manos de testaferros y familiares, avaluados en más de 80 mil millones de pesos. Toda esa información pasa a la jurisdicción permanente para que inicien los procesos de extinción de dominio. El ente investigador también decidió excluir de Justicia y Paz a Calumario Jiménez, alias Macaco, jefe del Bloque Central Bolívar, por continuar delinquiendo, una vez se desmovilizó con esta estructura armada en 2006. En el 2008 se pudo establecer que continuó con su actividad de narcotráfico y de hecho fue uno de los eventos que llevó a su extradición a los Estados Unidos de Norteamérica. Una vez cumplan las penas de prisión en Estados Unidos y sean deportados a Colombia, tanto Macaco como Jorge 40 pasarán a manos de la justicia ordinaria para enfrentar procesos judiciales que contemplarían penas de entre 40 y 60 años de cárcel.